Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Kenny's Play Y en este video hoy seguimos con el modo carrera del Real Madrid Y ahora lo que les voy a enseñar básicamente es la clasificación Como ven a la derecha vamos quintos, no vamos muy bien en Liga tras perder en el Clásico Pero ahora vamos a ver la clasificación un poco más de cerca Como ven somos de los equipos más coladores de la Liga, si no el que más Si somos el equipo más colador, pero sin embargo tenemos una mala estadística Tenemos 3 partidos perdidos, 6 ganados y 1 empatado Algo de lo que no me, no sé, prefería empatar partidos antes que perderlos Y justamente ha sido contra rivales importantes como ha sido el Atlético, el Villarreal y el Barça Que son rivales bastante buenos Y no podemos descuidarnos porque si ven, bueno, como si se vieron Tenía muy cerca el Villarreal y quedar mejor Europa no es mi objetivo Y bueno, como tenemos aquí el informe de plantilla como Beníker Casillas Está bastante bien, me va mucho mejor que Keylor Navas Carvajal es ahora mismo mi lateral titular, portante desde Siglio hasta que de Siglio coja El ritmo de juego Barra la verdad es un central que me ha gustado bastante Y está por delante de Pepe Ramos, más de lo mismo Y bueno, seguimos ahora con Marcelo que para mí es de los mejores jugadores que tengo Modric, ahora mismo es un central muy completo Muy completo, ah, completo, Dios Muy completo y me lo está haciendo bastante bien Tony Kroos, bueno, normal, normal Tony Kroos bien, pero normal, normal Tampoco hay que destacarle demasiado Aquí tenemos a la estrella, para mí es la estrella de mi equipo Porque me lo está haciendo muy bien James Rodríguez Muy bien, como ven las estadísticas Nuevas asistencias y 4 goles en 12 partidos Supera, o sea, ha dado más goles en los partidos que hay yo Una auténtica pasada Sinceramente, los James Rodríguez, un espectáculo Y ahora vamos con Gareth Bale Gareth Bale que es un jugador que no me ha hecho tanto como yo me esperaba Pero dentro de lo que cabe está bastante bien Karim Benzema que lleva bastante goles Para ser Benzema Cristiano Ronaldo No, no, no tiene sus días a veces Pero no deja de ser uno de los mejores jugadores del mundo Sino el que más Y bueno, las estadísticas tampoco no es como la realidad Pero no dejan de ser buenos números Al menos en Liga, no, en Champions no ha marcado en un solo gol Y ahí está Nacho, que bueno, no lo pruebo demasiado Alcácer que me está defraudando un poco Porque me esperaba más de él, ¿no? Me esperaba un poco más Pero bueno Me costó bastante caro y esperaba más Keylor Navas que ha jugado Le pongo a veces, ¿eh? Para que no se queje Pero bueno Me lo está haciendo normal bien No hay ni un solo partido que no le hayan metido Y Gareth Bale Bueno, me estoy pasando rápido los jugadores Y Gareth Bale Y Gareth Bale es un jugador bastante bueno Pero juega poco Chillerito es de los mejores talenteros que tengo Y con entrado lo pongo a veces Para que juegue unos Marcane Normal de la cantera Estos jugadores ya no juegan demasiado El que yo quiero que juegue es este Abner Me parece que tiene bastante futuro Y quiero que juegue al igual que Llorente Que es un central muy bueno Y le tengo que renovar, por cierto Bueno, estos jugadores ya son jugadores del filial Y prácticamente van a jugar en mi equipo Muy poco Poco o nada Porque no hay mucho sitio en mi equipo Ese Tostotos Matigla de Siglio Y Rajen Sterling Que son dos promesas que fillé Y espero que jueguen Al igual que G6 Koike Dira Que van a jugar bastante Pero dentro de lo que cabe no tanto Pero bueno Y los cedidos Que los cedidos tampoco tengo pensado Recuperarlos Nada por el estilo Ni usarlos la temporada que viene Al menos la mayoría Solo me quiero quedar con Casimir Y José Rodríguez Y nada más Bueno, partido contra el Rayo Vallecano Siento que sea tan rápido El informe de plantilla Pero ahora va a ser un pequeño repaso Y para que ustedes lo tengan al día Bueno, partido contra el Rayo Necesitamos ganar Si queremos ir cogiendo puestos La Liga no Quiero ganar la Liga Quiero ganar la Liga Y a este paso no lo voy a lograr Porque llevamos muy malos números Muy malos números En Liga al menos En Liga En Champions En Champions creo que vamos bien Si no me equivoco Bueno Tenemos que ganar Y hoy he puesto toda Toda la Pólvora He puesto toda la pólvora Como se suele decir He puesto a James He puesto a Bayle He puesto a Benzema Sé que él es el Rayo Pero convoqué a Abner Porque Quiere que no el Rayo Uno de los mejores equipos Que hay en primera Y arranca el partido En el Santiago Bernabéu Ya la toca El Rayo Vallecano El equipo de Paco Jemes Que bueno el robo de James Sigue James Rodríguez Viene James James, James Puedes marcar Tiro con la derecha James ¿En qué estaba pensando James? La lleva Cristiano Ronaldo Sigue Cristiano Corre Cristiano Que bueno Cristiano Cristiano se podía ir Pero se la regala Benzema Benzema solo Benzema se va Benzema puede ser el primero Benzema Que mal tiró Benzema Que mal chutó Benzema El primero en las manos Del francés Y estamos en la segunda parte Y no podemos descuidarnos La pelota de James James para Benzema Benzema sigue Benzema Benzema Ya tuviste una Benzema Benzema Paró 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 El portero Del rayo Bellegano La lleva tras Zorras Cuidado con el rayo Que no da el partido Por perdido Las vangura Las 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 Para Alberto Bueno 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 Lo que acaba de hacer Alberto Bueno Viene Alberto Bueno Que hoy la está liando Uy Uy Que error de Sergio Ramos Que error de Barango Ahora Leo Batista Uy 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 Lo que La que está armando Hoy las defensas La están armando un poco Y bueno Minuto 89 Necesitamos ganar Estamos bastante perdidos En este partido Mire Cristiano Cristiano Puede ser el primero Cristiano Cristiano Paró 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 El portero Del rayo Bellegano Uy 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 La va a colgar James Pero al final La lleva James Ahora La pelota para Bale 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 Que aún el recorte Bale se queda Solo Solo Bale Que mal tiro Con la derecha Gareth Bale Y señores Empatamos en casa Pitada de la afición Pitada de la afición Sabe que aquí Nos pudimos haber despedido De la liga Saben que aquí Estamos en la jornada 11 o 12 Bueno Si estamos en la jornada 11 Y prácticamente Nos despedimos de la liga Pero no Yo no quiero tirar la toalla Pero la afición sabe Que es muy difícil Remontar esto Bueno Ha sido más que nada Mala suerte Porque hemos tenido ocasiones De sobra En fin Tampoco he sido De mis mejores partidos Sinceramente No sé por qué Y ahora tenemos partido Contra el Eibar Rival complicado Señores Para mí es un rival Bastante complicado El Eibar Con Ben Vamos quintos A seis del Barça Que va segundo Ya después quedó el primero Pero quiere que no El Eibar Es un equipo Que a mí me cuesta Bastante Porque es un equipo Que se encierra atrás Yo iba a jugar Paco Alcácer Y Rahen Sterling Y de siglo Claro Para darles minutos Más que nada Porque quiera que No son buenos jugadores No son suplentes Para mí son buenos jugadores Y no No me parece Rijicar para nada Bueno Arranca el partido En Ipuru Al estadio del Eibar Recién ascendido De segunda división Marcelo Sigue Marcelo Marcelo Nadie le entra a Marcelo Marcelo sigue Sigue Marcelo Nadie se le quita a Marcelo Marcelo Al palo Al palo otra vez Gol Por poco no entra eso Y que golazo de Marcelo Parecía Leo Messi Dios mío lo de Marcelo O sea Entró 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 Hasta que al final Bueno tiró con su pierna mala Fíjense Si que he tenido mala suerte Con el gol Que antes de que entrara Dió en los dos palos Mira, mira, mira Yo creo que fue gracias a su defensa Que le dio el balón Ahí justo Yo creo que no iban Uf Fue un poco mala suerte también Mía y suya Gol de Marcelo El primero En el 31 En Ipurua Vamos ganando Necesitamos conservar esta ventaja La lleva Uy Que mal Que mal El error de Sterling Viene Arruba Rena Uy Bien La lleva Luka 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 ¿Qué haces Luka? Viene Arruba Rena Creo que se llama así O algo Viene Saúl Berjón Pelota para Dani García Dani García Dani García La pelota para Manu Gol 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 de Manu del Moral El ex sevillista El ex del Getafe Y el ex del Elche Manu del Moral Dios mío Necesitamos espabilar Porque hoy No es de mis mejores partidos Sinceramente No es de mis mejores partidos No sé lo que le pasa al equipo Pero no está al 100% La pelota De Errasti 78 de juego Viene Errasti La pelota para Manu Manu se queda solo El segundo de Leibar En el peor minuto Que me lo podían hacer Sinceramente Gol de Leibar Gol de Manu del Moral Perdemos de momento En Ipurua Y la liga señores Cada vez más lejos Cada vez más lejos La liga Este gol Nos ha afectado anímicamente Sinceramente Bueno He hecho unos cambios ofensivos He metido el chicharito Y he metido a Gareth Bale Necesitamos espabilar Venga vamos Cerranuda El encuentro en Ipurua La lleva Gareth Bale Viene Bale 83 de juego Viene Bale 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 Que mal tiró Bale Se la tiró a las manos Bale Que pena Se acabó El partido Perdemos En Ipurua Perdemos otra vez Bueno otra vez no Perdemos en Liga Segundo pinchazo Seguido del Real Madrid Cosa que no se puede consentir Sinceramente Es una pena Porque la liga La veo cada vez Mucho más lejos Creo que estamos A 11 puntos Del Sevilla Pero bueno Partido Era en Champions Contra el Napoli El primer puesto Se disputa Y ojo cuidado Porque si perdemos El Mónaco Nos puede coger Nos puede coger El Mónaco Todavía Todavía nos puede coger El Mónaco Bueno aquí no sabía Que equipación poner Porque dije No se si poner la blanca Y que ellos cojan otra O poner la negra Y Pero al final me decanté Y dije bueno Yo soy local Así que voy a poner La equipación negra Voy con todo Voy con todo Menos En el centro del campo Que puse a Iguerramendi Porque Gross estaba cansado Y lo puse a suplente Y puse a Isco Isco por James Que James estaba cansado también Y necesitaban recuperarse Porque después del clásico Se han quedado como tocado Mis jugadores Entonces Pues bueno Necesitan recomponerse Con una victoria O algo Llevamos varios partidos Pinchando Contra el Levante Equipos así Y bueno Aquí estamos en San Paolo El estadio del Nápoles Que jugamos contra Gonzalo Y el Pipita Higuaín Y José Callejón Dos ex jugadores Del Real Madrid Pero bueno Al menos Callejón Está triunfando más Que el Pipita Bueno Bueno como ya No tengo problemas En la defensa Si quieren me pueden Recomendar algún central En los comentarios Y yo los tomaré en cuenta Porque lo más seguro Es que Villa Un central Así se van espabilando Pepe Sergio Ramos Y Barán Aunque sabemos que Mejor que Ramos En el mundo Creo que no hay ningún central Y arranca el partido En San Paolo Y encima lo celebra Le da igual que sea El Madrid El River Plate O cualquiera Gol de Higuaín Pierde el Real Madrid De momento Uy estamos anímicamente Hechos Destrozados Sinceramente no sé Que viene Esta mala racha Pero todavía queda partido Señores Y no pienso Perder en Champions Cerranó el encuentro Ya la toca El equipo de Kevin Ancelotti La toca Yarramendi Ahora la toca Maggio La lleva el Nápoles Engler La pelota para Gargano Gargano sigue solo No se la quitan a Gargano Gargano ahora se va para atrás La pelota para Callejón Callejón Gol Gol, 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 gol Gol de José Callejón Otro es madridista Que le marca al Madrid Pierde 2-0 El Madrid Champions No nos hemos recompuesto Del clásico Hemos perdido Y no nos recomponemos Del clásico Necesitamos Caras nuevas Al menos para recomponernos Bueno Yo no tiro el partido Todavía queda muchísimo partido Y no pienso Tirarlo para nada La lleva Isco Va Isco Isco Que pase de Isco Que super pase de Isco Cristiano solo No la tiene muy clara Cristiano Gol, 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 gol Recorta distancias del Madrid Recorta distancias del Real Madrid Gol de Cristiano Ronaldo Que hace una flecha Un arco Como quieren decirlo Recorta distancias del Madrid Que pase de Isco Dios mío Que visión de Isco Auténtica Auténtica maravilla de pase Bueno y la definición Fue costosa Con su pierna mala Y Le tenía 3 presionando Gol de Cristiano Ronaldo El actual Balón de Oro Vamos, vamos Tenemos que empatar Al menos el partido Y aún así Quiero ganarlo Quiero ganarlo La lleva el Nápoles La pelota para el Pipita El Pipita Se queda solo el Pipita Aquí ya cerramos Gol Gol de Iguain Gol de Iguain Y esto señores Está acabado Está acabado Y parece que vamos a perder Sinceramente No veo Como nos vamos a recomponer De este duro golpe Estamos bastante hundidos Pero no pienso Tirar la toalla Y les aseguro Que esto No volverá a suceder más O eso intentaré Y fallaron otra Y bueno Me escribí suscriptores Espero que les haya gustado El vídeo Un like Y favoritos Son muy bien recibidos Suscribiros Si no lo estáis Y podéis Recomendarme un central En los comentarios Hasta la próxima Chao Chao Ha perdido el encuentro Y no deberían buscar excusas Eso es Manolo Estaba en sus manos Hacer las cosas bien No lo han hecho No lo han hecho No lo han hecho No lo han hecho No lo han hecho